hola amigos bueno estamos aquí en un nuevo vídeo porque hoy vamos a jugar fórmula 1 así que hoy vamos a jugar tres vueltas en la carrera de gerencia así todo vale y comenzamos bueno chicos hoy vamos a jugar a eso a fórmula 1 y bueno si y si sois nuevos en el canal dale a suscribirse y darle a la campanita para no perderos ningún vídeo mío y darle like por si así no apoyáis un montón en el canal y decirme en los comentarios si queréis que suba otro vídeo de otro circuito si decírmelo los cómics bueno se está cargando hay este es mi coche vale ya no está mejor vamos a bajar un poco de la conduzco un poco mal porque como lo tengo cargando vamos a ver vale vamos cuartos vete hola me ha pasado no estoy perdiendo todas las posiciones vale chicos vamos a reiniciar porque porque madre mía hay un choque ahí me cago me han chocado me han chocado me han estampado con la pared este vídeo espero que no sea largo porque no me ha dejado avanzar más de quince minutos así que vamos vale ok 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 vale vale Vale, manos quintos. Vale, giramos. Y está. Vale, y ahí está, ahí enfrente está el primer, intentaremos adelantar, vale, vale, aquí está, está el detrás mío, quita, 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 no me quiero chocar como antes, por favor, quita, quita, vale, primeros, así que hay que llegar, hay que ganar hasta la última vuelta, vale, vamos bien, jura, vale, 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 vamos a 6 de, no sé cómo se hagan eso, decidme en los comentarios qué significa eso de 4, 3, y ahora me acabo de derrapar, pero no pasa nada, recupero velocidad, decidme en los comentarios qué significa eso de cuando suben, mira, ahora estoy a 3, 2, 3, y 4, ¿veis? Pues decidme en los comentarios qué yo no lo sé, vale, última vuelta, así que chicos podemos ganar eh, ahí está el sector 2, vale, sector 2, vale, estamos en el sector 2, y el sector 3 le gusta, porque yo no tengo ni idea dónde está el sector 3, más, mira ahí, lo he visto, vale, pues hemos ganado, nada chicos, bueno, espero que os haya gustado el vídeo, dale like si os gusta, y decidme en los comentarios que si queréis que suba otro vídeo, bueno, y nos vemos en el próximo vídeo, así que, adiós.